Y te traigo la parte número 7 sobre las jóvenes promesas que te encontrarás en la Bundesliga para la temporada 2022-2023 y en esta ocasión hablaremos sobre uno de los defensas más interesantes y prometedores dentro de la misma liga que además está en uno de los equipos que mejor sabe trabajar talento, que mejor captación tiene y que sin duda tiene mucho futuro y mucha proyección con este club. Así que vamos entonces con el equipo del Freiburg para conocer a su defensa derecho, Hugo Siquet. Hugo Siquet es un joven canterano nacido el 9 de julio del año 2002 con sus 20 años de edad y su metro ochenta de estatura. Originario de la ciudad de Manchehenfren en Bélgica, es una de las máximas promesas de este país por esta banda derecha que sin duda ha demostrado en las inferiores del estándar de Lieja, así como el mismo estándar de Lieja en primera división que es uno de los jugadores que tenemos que seguir en los próximos meses-años porque sin duda prometen demasiado. Este jugador llegaría a la Bundesliga en el mercado de invierno 2022 a cambio de 4.5.